Hola, voy a crear arte. De nada. Arte. Oh Dios mío, estas escaleras. Oh Dios. Pues enfocado, enfocado, aquí vemos la diferencia. Oh Dios mío. Plano, detalle, bella, enfocado. Sí, con mi ojo, Guiñá, que estás estando. Oh Dios mío, qué artístico ha quedado. Oh Dios mío, abrazo. Bueno, sí. Esto me parece que estemos cagando. Yo creo que no sonríe tanto cuando cago.